Buenas tardes a Erika, a Faber, a Faber otra vez, a John, Jorge Luis, Alba, Chaparro, Chely, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche? Bien, como ya lo pueden ver ahí en la diapositiva, pues vamos a continuar con la temática de la historia de Colombia, obviamente sobra decir que es un proceso muy breve, pues apenas se le dedicaron cuatro sesiones o cuatro horas al trabajo en la historia de Colombia, no se puede reducir la historia de Colombia a eso, es mucho más compleja, hay muchísimos más debates, hay infinidad de bibliografías que ustedes pueden consultar en las bibliotecas y en la red, incluso mientras me preparaba para llegar aquí, me ingresó un correo de la señorita Valentina Peralta preguntándome por bibliografía en el campo de la historia de Colombia, yo a algunos ya les he compartido bibliografía por correo, pero pues específicamente en relación al tema de la historia de Colombia, hay unos textos que yo recomiendo, que son básicamente tres, que diríamos que son como obligatorios entre comillas, porque son muy generales y son demasiado buenos, o sea tienen mucha rigurosidad académica, investigativa y abarcan casi que toda la historia de Colombia, entonces son tres textos, uno que es una enciclopedia completa, que la encuentran en bibliotecas o a veces muy despreciada en casa, porque gracias a que hay gente que no sabe el valor de eso, la echa a la basura y así puede comprar la mía, se llama la nueva historia de Colombia, estoy mal desde el círculo de editores, no me acuerdo bien la editorial, está el Colombia país fragmentado de Franza Forge y Marco Palacios, muy bueno ese texto, y Colombia una nación a pesar de sí misma de Buznel, de Daniel Buznel, entonces con esa bibliografía si quieren de pronto profundizar o analizar la historia de Colombia con mayor profundidad, mayor rigurosidad científica en el campo de las ciencias sociales o académica, perfectamente pueden utilizar esa bibliografía, vale, pues hay una gente que está preocupada por saber cómo me llamo, creo que en la diapositiva está el nombre, pero pues igual me presento nuevamente, yo soy Julián Gutiérrez Fonseca, licenciado en ciencias sociales y docente en la Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá, vale, Felipe que saludos, que tal, que como estás, que por favor alguien salude a Felipe, que nadie lo salude, que si soy cuchito o actualizado, pues espero que actualizado, bien, entonces nos habíamos quedado en el periodo anterior, si no estoy mal creo que nos habíamos quedado en la triste historia del Bogotazo, a partir de este momento va a empezar lo que va a ser realmente la violencia y el conflicto, veíamos anteriormente cómo en el siglo XIX todo era una sucesión de guerras civiles, principalmente entre liberales y conservadores, o entre bolivaristas y santanderistas, entre los liberales radicales y los liberales moderados, entre los conservadores radicales y los conservadores moderados, entonces teníamos un periodo que va a terminar estallando en lo que va a ser la regeneración, que va a acabar con el proyecto federal en Colombia y va a meter el centralismo de una forma ultraconservadora, con unos principios jurídicos que están muy ligados a la religión católica y que vamos a tener una constitución que es la de 1886, pues que va a estar vigente hasta el año de 1991, es decir estamos hablando de aproximadamente 105 años, entonces este proceso todo el siglo XIX sabemos que va a ser de guerras civiles, que va a tener su momento máximo de violencia en la guerra de los mil días, pero lo que va a suceder aquí posterior al 48, tras el asesinato de Jorge Elícer Gaitán, no va a tener comparación con lo que sucedió durante el siglo XIX, porque aquí el proceso de violencia que se va a desatar, el conflicto, el nivel de conflicto, el contexto internacional, el proceso de tecnología aplicado a la guerra, a las armas, va a ser mucho más fuerte y más dramático, a esto agreguémosle también la aparición de medios de comunicación masivos en primer momento como la televisión, perdón, la radio, los periódicos y posteriormente la televisión, va a hacer que estos acontecimientos tengan alto impacto, ¿cierto? Entonces aquí ya no vamos a hablar de unas guerras regionales o sectorizadas, sino que aquí los procesos van a ser de nivel nacional y con una complejidad que va a afectar todas las dimensiones de la vida en Colombia, no solamente la vida política y económica, sino que va a atravesar por lo cultural, por lo religioso, ¿sí? Entonces aquí empieza el verdadero drama, por allá nos dicen que, dice César David, que la historia de Colombia es una trágica comedia, aquí empieza la tragedia, ¿sí? Antes daba risa, aquí empieza la tragedia de verdad. Entonces, para que lo tengamos presente, igual no vamos a poder hablar hasta el día de hoy, o sea, no vamos a poder hablar de la historia post-conflicto o de la historia post-Santos, porque pues no nos da el tiempo para tanto, entonces quiero hacer precisión en unos elementos muy puntuales, muy generales de lo que fue la historia de Colombia desde el 48 hasta el 91. Obviamente uno puede hacer comentarios que traigan a elementos más recientes, pero básicamente va a ser eso. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, en esta primera diapositiva, dice Colombia después del 48, vamos a tener un periodo que se va a denominar la violencia, y la violencia con V mayúscula, ¿cierto? Dice, el periodo en buena parte estuvo auspiciado por la violencia oficial. Sabemos que después del asesinato de Gaitán, pues los liberales van a quedar muy mermados en términos políticos, así que en el 50 vamos a elegir nuevamente a un conservador, porque pues así es la historia, ¿no? Entonces terminamos eligiendo al personaje más, para mí, el personaje más apocalíptico del siglo XX en Colombia, el señor Laureano Gómez. Entonces, va a iniciar un proceso de violencia oficial por parte de las fuerzas públicas, tanto ejército como policía, de represión y de persecución contra todo lo que sea igual a liberal, pero también en un contexto de guerra fría vamos a tener la persecución no solamente a lo liberal, sino a todo lo que sea izquierda, socialismo, comunismo, ¿sí? Todo lo que sean movimientos populares, sí va a tener esa persecución por parte del mismo Estado, liderado pues por este señor, que se llama Laureano Gómez. Entonces, se va a intensificar tanto la violencia en Colombia en este momento, va a ser a nivel ya nacional, después del Bogotazo, todos estos procesos de violencia se intensifican a nivel nacional, ya no va a ser sectorizado, que va a haber un momento de crisis en el cual la misma oligarquía, tanto el Partido Liberal y Conservador, van a reconocer que el gobierno de extrema derecha de Laureano lo que ha generado es un proceso de intensificación de la violencia. Entonces, necesitan una forma de pacificarlo. Entonces, ¿a qué van a recurrir? Van a recurrir a una alianza con el Ejército Nacional, comandado en ese momento, liderado por el coronel Gustavo Rojas Pinilla, que después, pues cuando da el golpe se va a ascender a general, porque, pues primero yo, ¿no? Entonces, vemos ahí que un acuerdo bipartidista de un golpe de Estado a Laureano Gómez, aunque Laureano Gómez, decir tanto como un golpe a Laureano, no es porque el hombre ya estaba un poco mayor de edad y mantenía un tanto enfermo, entonces tuvo que retirarse la presidencia en ciertos momentos, pero su sucesor era la misma cosa, ¿no? Pues era el títere de Laureano, así como sucede en los días actuales. Entonces, pues tan insignificante era que ni me acuerdo el nombre. Si alguno de ustedes por ahí me lo recuerda, del títere vicepresidente de Laureano, que era el que ejercía mientras el cochito estaba enfermo, les agradezco ahí. ¿Vale? Por favor. Dan un golpe de Estado y entonces en el 53 va a subir al poder Gustavo Rojas. Este periodo va a estar acompañado porque aquí la política y la economía van por distinto camino. La política puede estar vuelta a nada, pero la economía se mantiene en sus índices de crecimiento, no en distribución de la riqueza, pero sí en crecimiento. Vamos a hablar que este conflictivo periodo estuvo acompañado de un auge en la economía, la subida del café, porque recordemos que somos una economía cafetera, o por lo menos en este momento, y va a generar una reactivación de la exportación que permite un incremento de la producción industrial, ¿cierto? Entonces está en un periodo de auge, igual estamos ya en periodo de posguerra. El mundo necesita, y por lo menos Europa necesita materias primas, necesita cosas que fácilmente nosotros podemos producir, y eso nos va a dejar una serie de dividendos con los cuales podemos hablar de que hay una estabilidad y un crecimiento económico, ¿listo? Ahí tenemos, y ahí pues aparecen en la imagen estos dos personajes, ¿no? En la izquierda, para que le duela donde esté el señor, el señor Laureano, y en la derecha tenemos al general Gustavo Rojas Pinilla, ¿listo? Para mí me hablan que era Roberto Urdaneta, sí creo que era apellido Urdaneta, ¿me acuerdo? Lo que le digo, el títere ahí, el marioneta, está de moda hoy, ¿vale? Bien, entonces tenemos la violencia en Colombia, entonces hablamos de la violencia, el proceso superior de la violencia, hablamos de que hay una economía estable, pero desigualdades sociales, o sea, la misma historia económica de siempre, ¿sí? Tenemos una economía estable, una economía que nos permite entrar en la OCDE, por ejemplo, más adelante vemos que es la OCDE, pero tenemos una de las economías más desiguales del planeta, ¿por qué? Porque no es lo mismo una economía estable que toda la gente viva bien, porque lo que importa es la estadística y el gráfico y que siempre la flecha vaya para arriba, allá ustedes me ven invertido, que la flecha vaya para arriba, ¿cierto? Eso es lo único que importa en el gráfico, pero las personas que alimentan el gráfico no ha sido de sustento para una corriente de la economía, entonces tenemos eso, ese es el contexto, es decir, tenemos buena economía, pero tenemos una amplia base de la población que vive en extrema pobreza, que vive sumamente desigual, y eso va a ser como el caldo de cultivo que va a desatar muchos procesos de conflicto de ahí en adelante, ¿vale? Fue la pregunta, Juan Soto, que si habíamos el Plan Cóndor, eso lo vimos cuando vimos los procesos políticos en América Latina, para que lo revises en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Bien, entonces, ¿en qué año fue que se subió al Estado, Gustavo? Pues me imagino que debe estar hablando del golpe de Estado, el 53, estamos hablando del año 53. Vemos que este nuevo periodo se va a caracterizar por una nueva hegemonía conservadora, que es lo que hablaba, pues termina el gobierno de Mariano Ospina, viene el de Laureano, viene el del títere de Laureano, y ahí es, hasta que eso no entra en crisis total, no va a venir el golpe. Y esto, esta violencia partidista va a generar, pues, obviamente una intolerancia y una confrontación que se va a hacer cada vez más fuerte. En las regiones se van a hablar de organizaciones de liberales, tanto de guerrillas liberales como de grupos de bandidos, de bandoleros, que van a generar una sensación de mucha inseguridad en las regiones. Entonces, todo este proceso de bandidismo, de bandoleros, va a ser muy fuerte en este periodo, por lo que decía anteriormente, va a generar inseguridad, porque, pues, se supone, cuando veamos teoría del Estado, por la otra semana, Weber decía que el Estado funciona en la medida que el Estado tenga el monopolio de la coacción física, es decir, de las armas. Pero resulta que en este periodo del tiempo todo el mundo tiene armas y el Estado nunca hace presencia, y si hace presencia es para matar liberales. Entonces, estamos en un estado prácticamente de histeria, en este periodo de tiempo. Entonces, eso lo va a desatar el Bogotazo, se van a armar guerrillas en los llanos, va a haber una politización, tanto el ejército y la policía son conservadores, y la violencia es tanto urbana como rural. Eso, llegan a decir que incluso es una especie de dictadura civil de Laureano Gómez, pero que la forma de remediarlo va a ser otra dictadura, la dictadura de Gustavo Rojas. ¿Vale? ¿Qué dicen ustedes? ¿Preguntan que si me pagan por esto? Sí, claro. Bien, entonces, continuemos. ¿Cuáles son los aspectos que influyen en este proceso de la violencia? Dice, el conflicto bipartidista no fue el único elemento que influyó en el desarrollo de la violencia. Sí es muy importante, pero no es el todo. Otros elementos coyunturales que contribuyeron a esto fue lo siguiente. El país vivió una nueva etapa de acumulación económica, producto de la posguerra, ¿cierto? Estamos exportando mucha cosa porque el mundo está como surgiendo a flote, entonces nosotros aprovechamos esa bonanza y exportamos. ¿Listo? Entonces dice, gracias al precio del café, la exportación de petróleo, la industrialización aumentó, produjeron un crecimiento económico notable, esta bonanza correspondió al periodo de mayor violencia. ¿Por qué? Pues es que se puede analizar que cuando hay mayor estabilidad económica, más violencia va a haber porque es cuando más se va a notar la desigualdad. ¿Vale? La concentración de la tierra, que es un problema que ni siquiera Bolívar quiso arreglar, es decir, terrenos de gran extensión en propiedad de pocos, o sea, lo que se llama el latifundio, produjo enfrentamientos entre terratenientes y campesinos. Ese problema, lo que decía, eso viene desde la oficialización de la República en tiempos de Bolívar y Santander, porque nunca les interesó redistribuir la tierra. Y cuando veamos ahorita en la siguiente hora, pues la tierra va a ser el factor principal de la producción, es que sin tierra no hay riqueza. Entonces va a ser fundamental este elemento, porque si usted quiere resumir el conflicto armado en Colombia desde los tiempos de Bolívar y Santander, se resume en tierra. ¿Listo? En el contexto exterior tenemos el clima de Guerra Fría. En Colombia influencian los dos bloques, tanto el capitalista como el comunista. Sin embargo, la oficialidad, o por lo menos la institucionalidad, está siempre alineada con Estados Unidos. Por el otro lado, pues los abandonados y los oprimidos de siempre van a sentir una seria afinidad hacia el otro bloque, porque sabemos que son ideas antagónicas. En la siguiente hora vemos los modos de producción para entender con mayor detalle la diferencia entre los dos modos de producción y estas perspectivas político-económicas. Y la intolerancia religiosa, este factor es determinante, porque incluso hasta hoy en día todavía hacen campaña diciendo que si el candidato es ateo, entonces no nos sirve, cuando desde la Ilustración se está diciendo que hay que separar lo religioso de lo político. Pero pues tenemos unos cuantos ciudadanos anacrónicos que todavía creen que la política se hace como se hacía en la Edad Media. Pero bueno, en fin, entonces la intolerancia religiosa sabemos que es un periodo que está controlado por una hegemonía conservadora que le dio demasiado poder y mucha autoridad a la Iglesia Católica, tanto al conferirle la creación de colegios y universidades y ser como la bandera en términos de la educación, y por otro lado, pues los principios morales y religiosos van a ser un elemento que va a condicionar la misma ley. Entonces la ley a veces pareciera que tuviera que pedirle permiso a lo que dice la Biblia para poder ser ley, ¿vale? Entonces eso genera un proceso bastante complicado porque pues obviamente los conservadores están felices, pero los liberales pues van a estar muy contrariados por esta situación porque ellos van a defender pues los postulados de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de que la religión tiene que ser un asunto privado, lo político y lo estatal tiene que ser un asunto público, la religión en su iglesia y en su casa, ¿sí? Pero pues eso genera una serie de dificultades porque pues nada más partimos del nombre conservador que significa conservar, o sea, no cambio. Para ellos si las cosas están bien, ¿para qué carajos cambiarlas? Bien para ellos. Entonces eso genera mucho conflicto y es un elemento fundamental, o sea, y esto filtra también hacia la cultura. Entonces, por ejemplo, en una pregunta del IPFES asociado a esta temática que es del componente de multiperspectivismo o de pensamiento sistémico que lo vamos a ver cuando veamos la estructura de la prueba que va a ser la última sesión, vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo podemos identificar muchas dimensiones del mismo problema. Tenemos el problema, la violencia, y ahí podemos identificar factores políticos, económicos, culturales, religiosos, y poder identificar los discursos que se mueven detrás de todas estas problemáticas es fundamental para entenderlas en su completa dimensión, ¿vale? Por ejemplo, ahí hay gente que me está diciendo a las iglesias no les cobran impuestos. Ah, pues ahí tiene el resultado de esa política conservadora que viene desde el siglo pasado. Con todas esas ganancias que tienen, ¿por qué no pagan impuestos? Porque tienen un fuero especial. Incluso hasta hace un tiempo, los clérigos no podían someterse a la justicia civil ordinaria. Ellos tenían un fuero eclesiástico. Entonces, ¿quién los juzgaba? La iglesia y su querido Dios, que seguramente iba al tribunal y rendía testimonio. Entonces, tenemos esa dificultad y eso nos genera problemas. Incluso ese cuento de los fueros desde el tiempo de Bolívar, así como el fuero eclesiástico, también había fuero militar, entonces los militares no los juzgaba la justicia civil ordinaria, sino la justicia penal militar. Y a veces, pues, cometen delitos en servicio y ellos quieren la justicia penal porque eso es un chiste, la penal militar, pero entonces menos mal se ha logrado ahí gestionar para que puedan delitos comunes o delitos de lesa humanidad ser investigados por la justicia ordinaria. Sí, porque una cosa es una cosa que sucede durante el servicio y otra es que ya planeen, con premeditación y alevosía, delinquir. Ah, bueno, veo que están preguntando el cuento del concepto anacrónico. Lo anacrónico quiere decir que es algo que está anclado al pasado, que no se actualiza, que no se moderniza, que está fuera de tiempo. Sí, es anacrónica la cosa. ¿Qué son fueros? Pregunta Laura. El fuero es una jurisdicción especial que tienen unos ciudadanos. Es decir, a nosotros los ciudadanos de a pie comunes y corrientes, nosotros vamos a ir, nos van a procesar y nos va a investigar, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación y nos va a investigar, pues, las Cortes Civiles Ordinarias. Y la máxima instancia de estas Cortes va a ser la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos fueros hacen que este tipo de población no vaya a la justicia ordinaria, es decir, los investigue la Fiscalía y pase por las Cortes, sino que, por ejemplo, en el caso de los militares tienen la Corte Penal Militar, sí, sí, Corte Militar Penal, Penal Militar, que son militares juzgando militares. Y existió un fuero eclesiástico que son clérigos juzgando clérigos, o sea, curas juzgando curas, por delitos cometidos. Pero entonces, menos mal, sí ha generado un poco de reformas en el sentido de que si son delitos de crimen común, pues, vayan a la jurisdicción ordinaria y no a la justicia de los fueros. Entonces, los fueros son unos beneficios de una jurisdicción especial para ellos, de jueces específicos para ellos, como la jurisdicción especial para la paz, por ejemplo. ¿Cierto? Como la JEP. Se crea una corte, un tribunal, con unas atribuciones específicas para atender unos casos específicos. ¿Vale? Entonces, viene la dictadura Rojas. Rojas es uno de los personantes más enigmáticos para mí en la historia de Colombia porque no sabemos si es bueno o malo, aunque yo sé perfectamente que en el campo de la historia de las ciencias sociales nada es bueno y nada es malo. Si lo podemos afirmar es, de pronto, desde la institucionalidad o de su figura como dictador. Primero, él no llegó por las urnas. Si defendemos el procedimiento democrático, dictador. Malo, pésimo, perverso. ¿Por qué? Se altera el proceso y se supone que en el proceso estamos metidos todos y lo validamos todos porque el soberano es el pueblo. Entonces, si él llega por la fuerza, básicamente es malo. Lo puso la oligarquía, tanto liberal como conservadora, para mermar la violencia que había desatado Laureano. Me parece bien. Segundo, bueno, tercero, el hombre se desliga del Partido Liberal y el Partido Conservador y empieza a gobernar por su cuenta. O sea, me parece bueno porque es gracioso. Cuarto, estamos en América Latina en ese cuento de los populismos y ya hacíamos una discusión en clases anteriores de lo que es el populismo. Entonces, el populismo lo que a veces hace es querer salirse de esas líneas tan rígidas de las ideologías políticas y querer gobernar para la mayoría. Lo que pasa es que a veces en el discurso se dice que es populista para hacerlo quedar mal y decir que es malo. Entonces, yo hacía aquí la diferencia entre qué es ser populista y qué es ser demagogo. El populista lo que quiere hacer es tomar elementos de todos los discursos y tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Demagogo es ir a decirles un montón de cosas que no va a hacer con tal de que lo elijan y sacar tajada para interés personal. Si me preguntan en el caso, desde mi definición, este señor era populista, lo cual me parece bien. No demagogo. Para que, si recuerdan, cuando vimos esa clase, la diferencia entre populismo y demagogia, pues ahí ustedes me irán entendiendo. Los que no, porque no lo vieron o porque no se acuerdan, vayan, miren otra vez y de paso le dan like al video. ¿Listo? Entonces, este hombre va a hacer que las mujeres voten. Unos van a decir, oh, qué hombre tan considerado. Otros van a decir, es que necesitaba crear base electoral. Y, pues, si le doy autoridad, si le doy permiso a las mujeres de que voten, seguramente van a votar por mí. Entonces, ahí están las dos caras de la moneda. ¿Qué trae la televisión? Que crea un montón de instituciones que permiten la gobernabilidad, que permiten que el Estado haga presencia en distintas regiones, que se encargue de todo tipo de poblaciones. Cierto, todo eso lo hizo. Lo que pasa es que a la oligarquía, como siempre, no le gustó este cuento porque, como se deslindó de lo que decían los liberales y los conservadores, entonces, ellos mismos, los mismos que lo pusieron ahí, van a empezar a conspirar para sacarlo. Cuando conspira para sacarlo, pues, como ellos son la oligarquía, los ricos, los dueños de las empresas, entonces, les dan permiso a sus trabajadores de hacer paro contra el dictador porque, pues, son mis trabajadores, yo les pago y si les digo, vaya, paro allá y yo le pago, pues, la gente hace paro porque, pues, si hoy en día hacemos paro, a pesar de que nos amenazan de que nos van a quitar el sueldo, imagínense la gente haciendo paro con el permiso del jefe, o sea, es sensacional. Eso es malo. Perdón, es malo, ¿cierto? Entonces, va la gente a la movilización porque, hombre, cómo va a ser un dictador y es que los dictadores, los dictadores son malos porque van contra la democracia y entonces ese fue el cuento que les vendieron a la gente y la gente iba ahí hacia el paro. Él, como buen militar, pues, dijo que no se le iba a dejar trepar y, pues, mandó a la fuerza pública a darles bolillo y entonces ahí fue cuando se deslegitimó el proceso del señor Gustavo Rojas porque, como populista, bueno, como represor, algo violento. Entonces, también él mismo, pues, empieza como a poner los clavos en su atavo para que últimamente ya en el 57 sea, pues, entregue el cargo. Entonces, si me dicen que sí es dictador, pues, yo diría que no porque estuvo del 53 al 57, es un periodo de cuatro años, es un periodo presidencial. ¿Se lo tomo por la mala? Entonces, depende de la perspectiva con la cual miremos esto. Pueda me preguntar que si ser populista está bien. Ser populista está bien en la medida que cumpla. Si no cumple, es demagogo. Esa es la apreciación que yo tengo, ¿cierto? Como docente y como profesional de las ciencias sociales. El populismo no es malo. A veces el populismo identifica qué es lo que le falta a la gente y le dice, hey, voy a hacer eso. Cuando lo cumplen, genial. Pero cuando no, es pura demagogia y pura charlatanería. Depende del dictador. Me pregunta que si un dictador no permite los sindicatos. Depende del dictador. Pues, el dictador de la Unión Soviética es tal impermitir al sindicato afiliado al Partido Comunista. Entonces, depende del contexto. Bien, eso va a generar, listo. Renuncia este hombre en el 57. Del 57 al 58 para volver a quedar en orden con los periodos presidenciales. Van a determinar una junta de gobierno, una junta de gobierno militar. Eran como cuatro o cinco fulanos ahí generales que iban a tener el gobierno mientras venían las elecciones en el 58 y elegían a un nuevo presidente. Mientras tanto, pues, la oligarquía, tanto liberal y como conservadora, dijeron, hey, no podemos poner un militar porque nos dan la cabeza y empieza a gobernar por su lado. No podemos volver a la disputa entre liberales y conservadores en las urnas porque nos terminamos matando. Entonces, vamos a crear el Frente Nacional. El Frente Nacional va a ser un acuerdo bipartidista por 16 años en el cual Partido Liberal y Partido Conservador se van a alternar el poder por 16 años. Y claro, uno dice, oh, qué buena solución. Y pues, muy salomónico, ¿no? Pues partimos del poder a la mitad, entonces tú gobiernas cuatro años, yo cuatro años y después vuelves tú y termino yo. ¿Sí? Muy salomónico. Lo que pasa es que ellos no son la democracia. Entonces, tomaron la decisión, se pusieron de acuerdo, incluso hasta se vieron fuera del país, en España, para hacerlo más simpático, para recordar nuestra época colonial y acuerdan que se van a repartir el poder. ¿Cuándo le consultaron al pueblo? Jamás. ¿Cuándo llamaron a las urnas? Nunca. Entonces, podemos hablar de una especie, esto sí es una dictadura civil. Porque ellos acordaron repartirse el poder y, perdón, ¿a quién le pidieron permiso? Se supone que la Constitución decía que el soberano era el pueblo. Allí me preguntan que qué es salomónico. Échense la buscada a lo que es el mito del rey Salomón, del cuento de que va a partir el niño a la mitad para repartirlo en las dos señoras que decían ser su madre. Entonces, salomónico siempre hace referencia a un elemento muy, es decirlo, imparcial en términos de justicia hablando. Pero, consúltenlo por ahí, que es el cuento del rey Salomón. Por eso digo salomónico. Eso suena a salomónico, porque partimos todo a la mitad. Entonces, el rey Salomón dijo, si las dos señoras dicen que son madres del mismo niño, entonces partamos el niño a la mitad y una mitad para cada una. Muy salomónico. Cuando una de las señoras dijo, no, no, no corte al niño, déselo a la otra señora, y la otra señora estuvo de acuerdo con que se lo entregaran, Salomón descubrió que la verdadera mamá del niño era la que había cedido la custodia del menor. Entonces, por eso Salomón es un ejemplo de justicia. Y uno lo utiliza para ese tipo de metáforas, cuando hablamos de la equidad y de la justicia. Sí, Erick, efectivamente, populismo en la teoría política no tiene como tal una definición, por eso dije que es la mía. Como docente y como profesional de las ciencias sociales, me atrevo a hacer esa afirmación. Ya si ustedes quieren tener otra, quieren construir otra, perfecto. Mientras sea con criterio y con investigación, dale. Entonces aquí vamos a tener, listo, va a haber una alternancia en el poder, entonces se alternan Alberto Lleras, después Liberal, Guillermo León Valencia, conservador. Es bonito ver una reflexión aquí, porque por ejemplo vemos que los Lleras son familiares del mismo Vargas Lleras, que está por ahí, ¿cierto? Vemos como el Guillermo León Valencia es el abuelito o el bisabuelito de la tal Palomita, que también está por ahí molestando. Vemos como el último, que es Misaelito Pastrana, que su hijo le estaba mandando saludos al rey de España. Entonces, ahí son los mismos con las mismas, porque como aquí el poder es hereditario, aquí la dictadura es civil y oligárquica y monárquica, aquí la familia se hereda el poder, entonces ahí son los mismos con las mismas. Esto va a generar una resistencia política por lo que les decía hace un momento. ¿Cómo hacía? ¿A quién le pidieron permiso? Cuénteme. ¿No se supone que esto es una democracia? ¿Por qué el señor Alberto Lleras Camargo y el señor Laureano Gómez se reúnen en España a acordar quiénes van a tener el poder en Colombia por 16 años? Eso es una completa, perdóname la expresión, una marranada. Eso va a generar una resistencia política, entonces van a empezar a surgir movimientos políticos y sociales que le van a hacer resistencia pues al Frente Nacional. De cierta forma, el Frente Nacional también se tiró la democracia en el país. O sea, si la cifra de abstención en Colombia está aproximada al 50%, se lo debemos a estos genios. ¿Por qué? Porque durante 16 años a la gente le daba pereza votar porque igual liberales y conservadores ya decidieron quién iba a ser el presidente. Y peor aún, en el último periodo del Frente Nacional que es cuando sale elegido Misaelito Pastrana, pues la gente ya estaba cansada de eso, salió a votar por la fuerza alternativa que era la ANAPO representada por Gustavo Rojas Pinilla y se robaron las elecciones. Entonces la gente perdió completamente la fe en la democracia y por eso es que hasta el sol de hoy la gente no va a votar porque pa' qué si igual se las van a robar. ¿Ve? Por eso es que la gente no vota. El abstencionismo en Colombia es culpa del Frente Nacional. Lo digo de frente y directo. Entonces van a surgir esos movimientos. El más significativo va a ser la ANAPO que es la Alianza Nacional Popular liderada por Gustavo Rojas Pinilla y por su hija María Eugenia Rojas que se casó con un señor de apellido Moreno. Y de ahí sale Samuel e Ivancito que están presos por el carrusel de la contratación en Bogotá porque es que no hay familia perfecta. Entonces vamos a ver eso y van a surgir las guerrillas. Las guerrillas porque son la gente que no se va a aguantar definitivamente esa huachavita que armaron liberales y conservadores y amparados en el contexto internacional de guerra fría amparado en toda esa desigualdad que hay en Colombia entonces van a surgir los movimientos guerrilleros. Las FARC de línea marxista-leninista el ELN de una línea más guevarista pro-cubana el EPL que va a ser de una línea más maoísta es decir pro-china y el M-19 que va a ser el último de todos estos que va a surgir de la disidencia del ANAPO cuando al general Gustavo Rojas Pinillas le robaron las elecciones en el 70. Entonces la gente del grupo ANAPO que no se aguantó eso que dijeron aquí no vale la pena dar la lucha democrática nos vamos a las armas. Entonces se crea el movimiento 19 de abril porque fue el día que se robaron las elecciones un 19 de abril ¿Por qué digo que se la robaron? Porque pues estaban saliendo los boletines del registro abrida y iba ganando el general mágicamente se caen las comunicaciones se va la luz y al otro día el presidente es Misa el Pastrana entonces el blanco es gallina lo pone y vivimos en Colombia entonces tenemos esa situación se van al monte y empiezan a dar la lucha subversiva entonces tenemos un periodo de tiempo que van a tener porque le cerró a la población civil la vía democrática de acceder al poder eso es lo que va a generar el Frente Nacional y se nos va a desatar todo este proceso de violencia porque vamos a tener gente armada gente no controlada controlada por el Estado combatiendo al Estado en las regiones donde el Estado pues difícilmente hace presencia entonces vamos a tener ese ese contexto aquí es donde se desata la violencia fuertemente porque van a surgir esas guerrillas y van a tener a la oligarquía tanto liberal y conservadora queriendo acabar las guerrillas a como de lugar y pues las guerrillas defendiéndose y cada vez dando golpes queriendo controlar más y más el territorio pregunta Andrés Zapata que es marxista leninista es la línea ideológica comunista que se deriva de los postulados soviéticos de la teoría de Karl Marx y Vladimir Ilyich Yulianov Lenin o sea es pro soviética para que me entiendan más claramente el ELN es guevarista más seguido de la línea ideológica y de la forma de guerrilla de la revolución cubana y el M19 es más una guerrilla de tipo urbana una guerrilla urbana que se rige o que sigue mucho el estilo de la guerrilla urbana del Uruguay que se llaman los Tupamaros o se llamaban los Tupamaros de los cuales uno de los comandantes era el señor José Mujica que después fue presidente eran los Tupamaros entonces el M19 tenía más esa línea uruguaya de guerrilla urbana los otros eran más de guerrilla rural el M19 por eso daban tantos golpes en las ciudades de hecho fue la única guerrilla que estuvo de verdad cerca próxima a tomarse el poder que las otras como decía uno de los comandantes del M19 yo para que me voy a esas otras guerrillas si pasan los años y cada vez están más metidas en el monte son cosas que ustedes pueden ver por ejemplo hay un libro muy interesante para ver este proceso de la formación de las guerrillas en Colombia que se llama las guerras de la paz de Olga Vear sensacional maravilloso ese libro para que le echen una leída ¿vale? ¿qué dicen ustedes por allá? Andrés Zapata me pide que explique algo con plastilina primero no la traje y dime qué exactamente el EPL es el ejército popular de liberación va a tener una línea maoísta va a seguir la política del comunismo chino de Mao por eso es maoísta respecto a si el general sabía o no sabía el fraude eso nunca se va a saber porque mucha gente esperó que el general saliera a desconocer los resultados de las elecciones y el general básicamente no hizo nada incluso creo que se fue el país y no ahí quedó o sea se fue a ver ballenas nos dejó morir Las guerras de la paz de Olga Vear con B larga B-E-H-A-R Vear la misma autora de un libro fabuloso que se llama El clan de los doce apóstoles pero decir de qué trata el libro le puede costar a uno la vida en este momento bien continuamos porque se nos va la hora entonces tenemos a estos fulanos si los quieren investigar investiguenlos ahí hay unas cosas entre comillas significativas que hicieron para mí vale cinco lo que hicieron se tiraron la democracia en Colombia desataron los procesos de violencia hizo que la gente se armara fatal fatal fue terrible lo que sucedió para mí en el Frente Nacional se alterna en el poder si les sale una pregunta en el IPPES recuerden que en el Frente Nacional se alterna en el poder ¿cuál fue la principal consecuencia? se tiraron la democracia se la tiraron entonces no me voy a tener mucho a eso ahí están ahí como por datos saber los nombres saber que uno es el tío abuelo otro es el abuelo de Vargas Lleras otro es el abuelito de Paloma y el otro es el papi de Andrés ¿listo? bien termina el Frente Nacional y todo el mundo va a decir o gloria inmarcesible o júbilo inmortal pero no va a venir Alfonso López Miquelsen que vamos a decir bien llegó este man el hijo de Alfonso López un liberal que medianamente había tratado de hacer algo cuando fue presidente sobre todo en su primer gobierno que fue del ¿cuándo fue? del 34 al 38 no estoy mal va a venir el hijo de Alfonso López Pumario que Alfonso López y él lideraba uno de estos movimientos que veamos en esta diapositiva que es el primero el MRL que es el movimiento revolucionario liberal entonces en ese momento también dijeron si eligen a López Miquelsen el Castro Chavismo va a llegar a Colombia bueno la gente no lo comió y llegó Alfonso López trató de hacer cositas pero como siempre en Colombia pues la gente que trata de hacer cosas no la dejan y pues no me parece a mí personalmente no le daba tanto la talla a su padre pero si es un intelectual fue un intelectual muy importante en Colombia incluso tiene unos textos sobre la historia constitucional en Colombia sumamente interesantes entonces él como que de cierta forma al venir de una ala independiente del liberalismo pues como que generó expectativa esperanza en la gente de que pronto salimos de este desorden pero no entonces también tuvo que enfrentar un paro muy duro así como el que le hicieron a Rojas entonces la cosa gobernar Colombia es una cosa que solamente hacen los locos y los los locos digo los locos porque hay locos que creen que se puede hacer algo y hay locos que están locos de poder entonces bien luego de esto vamos a tener un nefasto personaje que hay que lo ve un otoñoñito ahí con su ¿cómo es que llaman? su corbatín liberal lo eligieron liberal pero no hay un sujeto más godo que este señor o sea más conservador que Julio César Turbay Julio César Turbay va a declarar una cosa que se llama el estatuto de seguridad es decir la fuerza pública tiene el derecho a saltarse la constitución con tal de acabar con la peste comunista y eso pues va a desatar la violencia y la va a disparar de una forma impresionante y horrorosa el dichoso estatuto de seguridad de Turbay va a ser horrible es que no hay palabras para eso entonces lo que le digo la fuerza pública puede saltarse todos los procesos jurídicos con tal de que atrapen guerrilleros y que los torturen y le saquen las verdades usted puede consultar mucha bibliografía en cuanto al estatuto de seguridad es una cosa avergonzante de pronto eso le sonó a falso positivo es decir este es el el sensei el gurú el maestro del señor que le manda saludos al presidente al rey de España terrible entonces el proceso de violencia se va a intensificar de una manera espantosa y sobre todo la va a agarrar contra el M19 porque el M19 los hizo quedar fatal allá en una noche de año nuevo que se les metieron al cantón norte mientras estaban celebrando y les robaron un montón de armas entonces la guerra va a ser implacable principalmente contra el M19 cabezado por este señor además de que ya es una perspectiva que se empieza después de la crisis del petróleo mundial en el 73 que empieza ya a tender hacia el neoliberalismo y es un liberalismo represivo el de este señor pero es que él parecía más conservador que liberal por su forma de gobernar todos los Lleras eran liberales si Alberto Lleras era liberal todos los Lleras son liberales hasta Vargas Lleras es liberal lo que pasa es que tiene el ego muy grande y como no lo dejan comandar el partido liberal y como perdió tanto poder pues Fuiset creó su propio partido porque si Vender va a crear su propio pues lo que va a crear con Juegos de Azar y Mujer Suelas pues todo el mundo puede bueno listo entonces vamos a venir aquí yo me salto del gobierno del viejito Buenahonda digo Buenahonda me queda hasta bien Belisario Betancur porque él tiene una tradición que venía como de la intelectualidad pero la intelectualidad bohemia escribía poemas y toda la cosa un viejito simpático es gracioso porque dicen que Julio César Turbay que era liberal parecía conservador y en cambio de Belisario Betancur que era conservador lo eligieron conservador porque dijeron no si los liberales hacen eso mejor elijamos conservadores entonces eligieron a un conservador que parecía liberal lo que pasa es que al señor conservador Belisario Betancur le tocó bailar como con la más fea como dicen popularmente le tocó bailar con la más fea le tocó uno la toma al palacio de justicia ese día le dieron golpe de estado él no lo acepta él se va a morir se va a llevar ese detalle a la tumba le dieron golpe de estado ahorita digo por qué y a la semana siguiente su ministro de minas un tal señor Duque pues no le prestó atención a una cosa que estaba sucediendo en un pueblo muy lejos de Bogotá porque es que todo lo que está lejos de Bogotá no importa para esta gente se llamaba Armero entonces pasó lo que pasó Armero al ministro no le interesó por tanto el presidente no se enteró así que pues le tocó también asumir responsabilidades en una cosa que de pronto no era tan de él pero tenía la delicadeza de asumir la responsabilidad hoy en día son mentiras de la oposición en fin entonces tenemos el problema que el pobre señor Belisario ojalá esté bien tranquilo en su casa porque todo está vivo tenemos que la década de los 80 nos va a generar un proceso o sea Belisario va a tratar como de arreglar este proceso y va a permitir a través de unos diálogos de paz que disidentes de las guerrillas se vayan a desmovilizar y creen un partido político porque al final ¿por qué se fueron a las armas? por participación en política recuerden que el Frente Nacional los excluyó de la participación en política entonces para eso se fueron a las armas por eso es que a los que se fueron a las armas porque no podían participar en política hay que dejarlos participar en política porque recuerden que la deuda histórica con esta gente es que no pudieron participar en política entonces es un o sea si gústele o no a la gente ¿sí? se fueron a la guerra en la gente en la guerra se cometen delitos pasan cosas a otros entonces hay que dejarlos participar en política ¿sí? porque los paracos se desmovilizaron y a ellos si les gusta verlos por ahí campantes pagaron penas de 8 o 9 años y están libres y nadie dice nada porque tenemos una doble moral y esto es un estado social de derecha ¿listo? bueno en fin fundan un partido la UP y la UP tiene un récord histórico nosotros somos un récord deberíamos aparecer en el libro de los récord guinness por esto porque en Colombia es el único lugar donde se ha exterminado un partido político completo ¿sí? han habido lugares donde por ejemplo la segunda guerra mundial trataron de exterminar una religión completa ¿sí? está el conflicto en Ruanda donde trataron de exterminar una tribu completa pero el récord donde se extermina un partido político completo lo tenemos nosotros el país más desigual de América y uno de los más felices del mundo ¿sí? entonces van a tratar de hacer una desmovilización crean la UP exterminan la UP terminan matando un montón de gente incluidos los líderes los que tenían aspiración de pronto de llegar a la presidencia entre estos pues el señor que está aquí en la en la diapositiva que es Jaime Pardo Leal después van a asesinar a Bernardo Jaramillo que también tenía aspiración de llegar a la presidencia por la UP y pues este proceso termina fracasando porque la gente pues va a participar en política ¿me están matando? no yo me devuelvo para el monte porque otra vez la misma historia no podemos participar en política porque a la oligarquía a este país no le gusta entonces toca irse para el monte entonces este proceso va a fracasar por completo y sí María Alejandra eso es un genocidio asesinar personas de forma sistemática eso está en el derecho internacional asesinar personas por religión género política y todas esas cosas que están determinadas en los derechos humanos se constituye como genocidio esto es un genocidio que si la operó un movimiento de las guerrillas era el movimiento el partido político que en el cual se metieron las personas que tenían tanto desmovilizados de las guerrillas como personas con ideas afines a la izquierda al socialismo al comunismo a la socialdemocracia no todos eran guerrilleros ¿sí? porque es que aquí de toda la izquierda la pintan de guerrilla no ahí la izquierda armada y está la izquierda política ¿sí? entonces en la OPEA había mucha gente que nunca había tomado las armas que aprovechó el partido como una forma de poder acceder al poder y a la participación política pero que la terminaron matando porque en estos tiempos desde el estatuto de seguridad todo lo que fue la izquierda es malo ¿bien? no es para que lo tengamos presente ¿ok? no todos son guerrilleros o sea aquí no podemos generalizar nunca se puede generalizar sí fue una plataforma en la que miembros de las guerrillas pasaran a la vía civil pero los mataron y a la gente que simplemente tenía afinidad con las ideas digo de izquierdas socialistas comunistas socialdemócratas de movimientos sociales etc pues que vieron en ese partido una forma de acceder al poder porque en los liberal y en el conservador solo aceptan a la élite y a la oligarquía entonces esa era una forma una tercera vía de llegar al poder entonces dicen aquí en Colombia que toda la izquierda es guerrillera entonces justifican ese asesinato sistemático exacto Jason es un partido para los que no han tenido la posibilidad de participar en política pero con vocación de poder o sea es de llegar a ocupar cargos importantes de hacer parte de la legislatura hacer parte del ejecutivo a eso se refiere ¿sí? por eso una de las primeras cosas que pide la FARC cuando se desmoviliza un partido queremos un partido para poder participar porque pues básicamente para eso se fueron al monte para poder que no lo dejaban participar y se supone que en una democracia todos participan pero ahí tienen la democracia más perfecta de América exacto Kevin eran segmentos de la población que no podían participar en política gracias al acuerdo bilateral entre partido liberal y conservador cuando no toda la población en Colombia era liberal y conservadora desde tiempos de Gaitán Gaitán la tenía casada contra la oligarquía de los dos partidos entonces había como una especie de tercera vía otra parte de la población que no se identifica ni con lo liberal ni con lo conservador más con lo popular entonces toda esta gente va a ver como llegan ahí va a ser el lugar va a ser como la vía de escape de los que no se identifican ni con lo liberal ni con lo conservador ahí va a llegar mucho tipo de gente pero lo que sí tenemos en general es que si usted está en la UP en este momento de tiempo usted es objetivo militar tanto de las fuerzas del estado como de esta diapositiva que va a copiar omitanla de esto porque aquí va a llegar la cereza el pastel esto es lo que se va va a tirar definitivamente todo el narcotráfico a los gringos y a los europeos les gusta estar engalochados y felices a toda hora y aquí los excluidos los excluidos del modelo económico la gente que no tiene oportunidad la gente que ni en política participa la gente que está condenada a ser pobre va a ver en este negocio la oportunidad de salir de pobre para eso hay un libro no nacimos para semilla Alonso Salazar si no estoy mal no nacimos para semilla y ahí nos cuenta cómo se va dando todo este proceso de cultura traqueta y surgimiento del narcotráfico en Medellín no nacimos para semilla gente que está excluida que no tiene posibilidades de ascenso que el estado no le garantiza educación no pueden participar no pueden participar no pueden participar en política no hay una forma de ascender socialmente ni de mejorar la calidad de vida pues un negocio ilegal tan lucrativo pues va a ser apetecido por todos entonces al aparecer este negocio del narcotráfico principio con una bonanza marimbera por allá en los 70 es decir de marihuana y posteriormente a la cocaína pues los actores armados van a ver en este negocio la posibilidad de tener recursos ilimitados entonces aquí quienes han sido narcos las guerrillas los paracos todos han sido narcos ¿por qué? porque es el negocio ilegal más lucrativo uno no puede esperar que uno tenga una organización ilegal armada y monte una panadería y la registre en cámara y comercio no seamos tan ilusos ¿sí? entonces se dedican al narcotráfico entonces empiezan a circular abundantes y abundantes cantidades de capital que pues van a generar todo este proceso y como son grupos son grupos armados ellos van a querer pues imponer su ley imponer su ley contra el mismo estado o sea ellos van a tener más poder que el estado porque tienen más recursos que el estado y van a controlar más regiones que el mismo estado entonces esto va a desatar más aún la violencia porque porque van a empezar a disputarse la tierra que siempre ha estado mal repartida pues para sembrar coca y en un primer proceso que preguntan allá por la bonanza marimbera marihuana en un primer momento marihuana y después cocaína ¿listo? ¿de quién es el libro? si no estoy mal creo que es de Alonso Salazar es un señor que fue alcalde de Medellín se llama no nacimos para semilla Andrés Zapata me dice que mira las preguntas que están haciendo pero es que pasan muy rápido entonces me complica mi discurso con la lectura que es otro factor de disminución de la democracia porque entonces ya la violencia se intensifica yo sé que ya había dicho anteriormente que se había intensificado entonces digamos se potenció aquí la cosa se volvió mucho muchísimo más violenta o sea se pasó de violenta aquí ya no es solamente por participar en política sino por controlar el negocio más lucrativo de la historia el narcotráfico y resulta que esa tal mata de coca solamente se da en los Andes entonces tenemos esa condena hay tres tipos de mata de coca si no estoy mal la coca colombiana la peruana y la boliviana y los otros dos no tenían un contexto de tanto falta de control del territorio institucional como Colombia entonces por eso aquí este es el paraíso de la siembra de coca entonces ustedes como pueden ver ahí en la diapositiva tienen demasiado poder tienen más recursos que quien lideraba el cartel de Cali pues los hermanos Rodríguez Orejuela que son los que van a financiar la campaña de un tal Samper no ha dicho nada en fin y se me fue en lo que estaba listo entonces empiezan a disputar el territorio empiezan a disputar el poder ellos quieren llegar a la legislatura quieren cambiar la constitución quieren evitar a toda costa que los extraditen a Estados Unidos entonces ellos empiezan a meter en política y cuando el poder de ellos empieza a rivalizar con el Estado pasa lo que dice en el titular del espectador es otra narcomasacre que esta hace alusión al atentado que hace el cartel de Medellín a las instalaciones del DAS en Bogotá pero entonces era un periodo de terror en que en cualquier momento y en cualquier lado o mataban un policía o detonaban una bomba y de ahí viene todo esto de la narcocultura porque entonces pues se volvió el negocio nacional pues café el café ya no da tanto como da la coca y entonces empieza a surgir una cultura una narcocultura una cultura traqueta que empieza a infiltrarse en la cultura popular empieza a aparecer en la literatura en las novelas en los medios de comunicación el colombiano más famoso en el mundo es un tal Pablo Escobar entonces esto genera que todo el mundo nos reconozca como esto y lo adoptamos de cierta forma de una forma subliminal ejemplo al día de hoy entonces los periodistas por ahí en tiempos del mundial dicen que la selección colombiana no creo que decía está financiada por narcotraficantes yo todo el mundo se ofrende pero el señor Mark Geiger el árbitro del partido de Inglaterra Colombia comete una serie de errores y entonces todo el mundo empieza a publicar memes de Pablo Escobar preguntando por el tipo esa es la cultura colombiana entonces esto nos va a hacer demasiado daño demasiado daño porque la violencia va a alcanzar unas proporciones bíblicas o sea yo no sé si creo que ha habido más sangre en Colombia regada que en la misma Biblia y en las películas de Tarantino esto no tiene límite en esto somos potencia mundial pregunta que si las FARC es un grupo político pues sí se desmovilizaron ahora es el frente amplio frente alternativo fuerza del común partido de las FARC nunca votaría por ellos pero tienen partido y eso es lo que querían denles un partido listo bien entonces ya son las 8 y está el otro tema creo que este es el último y pues va a surgir el paramilitarismo porque entonces todo este proceso de narcotráfico va a generar que las guerrillas tengan demasiado capital y entonces van a querer también disputarles el negocio entonces van a surgir otros grupos armados que van a querer disputarles el territorio a las guerrillas y que pues a pesar de que dicen ser combatir la subversión porque es que las guerrillas nos extorsionan nos matan etcétera pues los paramilitares básicamente son organizaciones civiles que crean los latifundistas es decir los ricos terratenientes dueños de la tierra para defenderse de la subversión de la guerrilla que pues los está matando los está extorsionando les está robando el ganado etcétera entonces ellos también se arman porque como el estado es insuficiente entonces ellos también se van a armar ellos se arman y van a generar las dichosas convivir o las autodefensas posteriormente lo que pasa es que el negocio es tan lucrativo y tenemos una organización ilegal que no podemos montar una panadería y registrarla en cámara y comercio porque la DIAL nos embarga entonces se van a empezar a disputar el negocio del narcotráfico entonces entre más plata está metida en esta disputa por el territorio entre guerrilla y paramilitares pues más violencia va a haber y más se va a acrecentar el proceso de violencia y las instituciones del estado son tan deficientes que el mismo ejército colombiano es tan deficiente que le toca transar y hacer alianzas con los paramilitares porque esos son paramilitares y para poder combatir la subversión entonces tenemos un estado de derecha que quiere combatir la izquierda armada pero no tiene la suficiente control del territorio que si tienen los paras entonces empieza la historia de Colombia posteriormente va a venir un gobierno que va a decir que va a desmovilizar a los paras y los paras se desmovilizan y dicen que van a contar toda la verdad pero cuando empiezan a contar la verdad pues al presidente de la república no lo conviene y lo extraditan y entonces hoy en día tenemos al clan del golfo al clan de los usuga la oficina de envigado las autodefensas gaitanistas de Colombia desmovilizados todos disidencias de los paramilitares pero los medios de comunicación dicen es culpa de la disidencia de las FARC y el grupo tal nunca dice que esos son disidentes de los paras porque los paras sí desaparecieron el proceso de paz con los paras sí fue exitoso eso dice Paracol y RCN ¿listo? entonces este es el contexto actual de esto no lo libramos de esto no lo libramos en ese proceso estamos quieren hacer la paz con las FARC pero es que las FARC solamente son las uñas del monstruo de la violencia entonces les cortamos ahí las uñas y se las limamos un poquito pero la violencia sigue intacta las disidencias de los paramilitares están vivos todavía están haciendo de las suyas están todavía luchando por quedarse con el negocio del narcotráfico ahora están más contentos porque le sacaron a las FARC de la jugada entonces ahora pueden volver a reactivar el proceso del narcotráfico con eso tenemos una relación muy complicada con Estados Unidos porque Estados Unidos exige que la mejor forma de combatir el narcotráfico es acabar la oferta pero saben cinco de economía o nos quieren dominar de frente porque todo el mundo sabe que si no consumen no producen entonces hay que el problema está allá y si vieron por ejemplo la película Los Intocables van a saber que cuando prohibieron el alcohol pues se desató la mafia en Norteamérica y entonces ¿qué tuvieron que hacer? legalizar el alcohol porque eso nos generó unos procesos de violencia muy dramáticos entonces los gringos por historia saben que lo mejor tristemente es legalizar para que el negocio se caiga entonces yo creo que hay una gente muy beneficiada de que ese negocio siga siendo ilegal porque es que lo ilegal da más dinero pero esa es mi posición ¿listo? entonces guerrilla pues en el caso colombiano la guerrilla es de una ideología de extrema izquierda y el paramilitar es de extrema derecha asesinos todos no Andrés no podemos decir que hay buenos y que hay malos no no los hay hay gente con intereses lo único que uno puede hacer es identificar qué intereses y qué valores tiene uno como ciudadano y como persona a partir de ahí uno toma decisión y parte críticamente eso de decir buenos y malos es una figura muy religiosa eso no es tan así por eso digo la extrema izquierda y la extrema derecha son igual de asesinos yo no voto ni por el centro democrático ni por el partido de las Farc Laura Grimaldo me pregunta que si los paramilitares han ayudado si los paramilitares han financiado y se ha demostrado están los casos de parapolítica de manos los paramilitares han financiado a políticos para que hagan políticas afines a sus intereses las BACRIM son disidencias de los grupos paramilitares lo que pasa es que les cambiaron el nombre porque es que en el lenguaje se maneja mucho poder que nos dicen los medios de comunicación es que es el clan del golf es que son los usugas es que es la oficina de envigado es que sí o que son las BACRIM nunca nos dicen son las disidencias de los paramilitares ¿por qué? porque al decir que son disidencias nos están diciendo que el proceso de paz con ellos no fue exitoso en cambio de los otros si nos están diciendo que son disidencias porque al medio de comunicación definitivamente tiene una postura y tiene un interés ideológico entonces por un lado nos dicen no son grupos aparte que nada tienen que ver con los paras cuando en realidad sí lo tienen que ver pero no nos quieren decir para que la gente no se entere y por el otro lado los disidentes de las FARC entonces lo que quieren es mostrarle a la gente cómo si hubo un proceso de paz exitoso y cómo hay otro que no cuando nunca en la historia de la humanidad ha habido un proceso de paz exitoso me preguntan ¿en qué es la ASI? la ASI hasta el momento es la alianza social indígena pero en época de narcotráfico algunos campesinos a que más los se alearon al que les diera plata sí me perdonarán muchos de los campesinos pero muchos de los campesinos se dieron fácilmente al cuento del narcotráfico porque eso es lo que da dinero y lo que da en un país que tiene a todas sus regiones y a su campo abandonado el estado lo tiene abandonado pues a veces la necesidad de sobrevivir es lo que nos lleva a eso entonces los campesinos básicamente siembran lo que les dé si Dilmer Pinto eso es lo que se conoce como la parapolítica gran parte del congreso fue investigado destituido y encarcelado por eso la disidencia es una persona que no está de acuerdo con lo que hizo el movimiento en general y se va a continuar en las mismas entonces decimos la disidencia de las FARC ¿cuál es la disidencia de las FARC? las personas que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz y siguieron armados ¿cuáles serían las disidencias de los paras? los que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz que se hizo con los paramilitares y siguieron armados eso es una disidencia es una persona que toma punto aparte en lo que hizo el grupo en general y continúa con las mismas actividades dice que el mejor el segundo ítem que lo explique mejor dice el panorama tomó otras dimensiones con la aparición del narcotráfico que para defender sus intereses los intereses económicos protegió la aparición de movimientos paramilitares lo que pasa es que el narcotráfico los que no eran guerrilleros los que lo tenían como negocio ilegal aparte de cualquier ideología política buscaron la forma de defenderse de crear ejércitos privados o ejércitos de mercenarios propios tanto así que las autodefensas unidas de Colombia como una empresa básicamente como una empresa vendía franquicias muchos de esos comandantes de los paramilitares eran terratinientes que habían hecho un aporte a las autodefensas y las autodefensas les entregaban un combo un montón un montón de gente armada y entrenada o sea era como comprar una banda de mercenarios entonces el frente tal de las autodefensas unidas de Colombia era un grupo de mercenarios entrenados que la gente los ricos iban y compraban entonces esos ricos habían ricos latifundistas y había gente que se estaba volviendo rica gracias al narcotráfico y que al ser un negocio ilegal necesitaba defenderse por la vía armada entonces terminaban comprando una especie de franquicia de los grupos armados paramilitares por eso de cierta forma pues es que el paramilitarismo uno no sabe si verdad es extrema derecha o simplemente es una mafia o se juntan las dos cosas es extrema derecha mafiosa porque a veces muchos de ellos no tenían el más mínimo interés político simplemente querían defender su negocio el negocio que han montado el narcotráfico y empiezan a comprar bloques de las autodefensas Andrés Zapata dice que nunca jamás en la vida entendió la política de izquierda y la derecha ¿qué es la izquierda? la izquierda es lo que está asociado al espectro ideológico la socialdemocracia el progresismo el socialismo y el comunismo eso es izquierda incluso los anarquistas se ofenden pero no puedo poner a los anarquistas en la izquierda en la derecha pues entonces está lo conservador el extremo conservador de lo liberal en el campo económico se entiende de pronto un poco más claro esto y el fascismo el nazismo la extrema la extrema derecha entonces en la derecha encontramos lo liberal lo conservador el nazismo el fascismo el franquismo si lo llamo al campo económico en la derecha está todos los que defienden la propiedad privada y en la izquierda están los que defienden la propiedad comunal o la propiedad del estado ¿sí? la socialización de los medios de producción en la izquierda y en la derecha lo que tenemos es la privatización de los medios de producción Jorge Luis es una afirmación que es un grito a voces pero hacer esas afirmaciones en público es un tanto complicado por eso no leo la pregunta si ustedes la están viendo allá sí seguramente sí Alexandra Nieto entonces la pregunta que tú haces es importante ¿por qué? ¿por qué se dice que protegió la aposición de grupos paramilitares? por lo mismo porque digamos mi caso vamos a poner yo en un caso hipotético mío yo tengo una tierra y entonces voy a acercarme a sembrar coca y creo el laboratorio y toda la cosa y busco las rutas me alio con otros tantos monto un cartel para la vaina ¿sí? como es un negocio ilegal y que me lo quieren disputar y me quieren sacar a la fuerza entonces yo necesito defenderme yo no puedo llamar a la policía o al ejército para que me proteja porque es un negocio ilegal entonces al ser un negocio ilegal entonces tengo que buscar unos muchachos que sean entrenados en el uso de armas y que me puedan defender como lo haría la policía o el ejército ¿dónde los consigo? ah unos tales castaño montaron una cosa que se llamaban las autodefensas de unidades de Colombia que vienen de unas tales convivir que es un montón de civiles armados que se crearon para defenderse de la subversión entonces hey señor castaño ¿cuánto tengo que aportar para que usted me proporcione un bloque de autodefensas? por eso digo que era como una especie de franquicia tanto listo mándeme ese bloque y yo soy el comandante de ese bloque y entonces inmediatamente el señor que tenía con que pagar se vuelve un cabecilla o un miembro comandante de las autodefensas ¿sí? por eso digo o sea aquí hay tanta tanto gente anti subversión que odia y detesta a la izquierda por una perspectiva política como gente que quiere defender su negocio económico del narcotráfico que termina patrocinando la creación de grupos paramilitares había hablado hace un momento del texto de Olga Behar que va a ser la ¿la qué? las guerras de la paz ahí va a hablar del origen de las guerrillas pero el texto el clan de los doce apóstoles que si alguno está enterado de noticias actuales me va a entender de que estoy hablando en ese texto nos va a contar como por allá en un municipio llamado Jarumal en el departamento de Antioquia un señor patrocinó la creación de un grupo paramilitar que era conocido como los doce apóstoles pero pues uno no puede decir tan abiertamente nombres en público ¿sí? entonces sí eso sucede ricos latifundistas quieren defenderse de las autodefensas o quieren conservar el negocio del narcotráfico o las dos cosas y van a empezar a patrocinar grupos de mercenarios armados ¿listo? pues creo que por las preguntas y por la presentación se me extendió esta parte entonces ya no alcanzo a hacer la otra entonces nos podemos quedar aquí charlando respondo preguntas ya estoy concentrado en el chat para resolver todas sus preguntas en relación a este tema y pues ahí vamos corriendo un poco el cronograma para que ustedes no queden con eso porque veo que les queda bastante interesante entonces para la próxima sesión tendríamos modos de economía y modos de producción entonces yo miro a ver cómo me acomodo ahí para que no se altere mucho el calendario de igual manera les comento para la próxima semana por una necesidad personal mía vamos a hacer una modificación en el horario así que yo voy a estar el próximo lunes a las 5 y 30 y la profe Mónica va a ocupar mi horario el jueves de esa semana entonces para que tengan presente de que hay un trueque ahí o sea que yo cierro esta semana e inicio la siguiente ahorita vuelvo y lo repito para los que de pronto nos están poniendo cuidado ¿qué más hay por ahí? John Parra tu pregunta es muy importante y lo vamos a ver cuando veamos la organización del estado y los mecanismos de participación no te preocupes ¿qué es el sindicato o qué es un sindicalismo o el sindicalista? los sindicatos son las organizaciones de trabajadores que se vuelven intermediarios en la discusión de problemas laborales pues con con el gobierno o con los jefes la gente que los los dueños de las empresas para las cuales trabajan entonces los sindicatos son organizaciones de trabajo que de forma unida generan pliegos de peticiones y están manifestando o exigiendo las condiciones dignas laborales por ejemplo en mi caso yo estoy sindicalizado o sea eso lo puedo decir abiertamente ¿cierto? entonces yo al ser docente de la Secretaría de Educación del Distrito hay un sindicato que se llama la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación ADE la Asociación de Educadores es un sindicato es el sindicato distrital de los maestros en Bogotá de los maestros del sector oficial ese sindicato hace parte de una federación que se llama FECODE Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE entonces ahí está el trabajo entonces ¿qué pasa? ¿quiénes son nuestros representantes en una discusión ante el Ministerio de Educación o ante el gobierno? pues el sindicato porque por eso es que nos organizamos porque no podemos ir todos allá a hablar con ellos entonces creamos una organización donde elegimos representantes de nuestro gremio para ir a hablar ya sea con nuestro contratante la Secretaría de Educación o directamente con el gobierno nacional que es el Ministerio de Educación entonces ahí lo acabo de explicar a partir de un ejemplo propio si hay algunas preguntas pero pues como igual se nos extendió esto puedo responder de aquí a las 8.22 23 y luego de eso vemos dos preguntitas que trajo Sofía Marbolejo no ¿por qué? porque es peligroso y esto es muy público entonces dale una leída está El Clan de los Doce Apóstoles de Olga Behar y está Por las Sendas del Ubérrimo se llama así el texto de Iván Cepeda incluso tiene una segunda parte que nadie me la ha regalado para poderla leer pero léelo léelo esos dos textos El Clan de los Doce Apóstoles de Olga Behar y Por las Sendas del Ubérrimo de Iván Cepeda que es el mismo señor que es senador de la República también creo que hay uno de esta señora Claudia López que se llama Y Refundaron la Patria algo así Refundaron la Patria algo que hablaba sobre unas cosas ahí todas turbias en relación a los pactos de Ralito entonces para que lo miren si me confirman bien el nombre creo que se llama Y Refundaron la Patria Sí, claro sin miedo Ustedes no son los que los están viendo aquí Voy a explicar sobre lo que es subversión la subversión es eso sub significa abajo versión es decir una versión que está como abajo que está oculta que está escondida entonces aquí la subversión se le dice a las guerrillas porque ellos manejan un discurso político que es eso que está así de esa forma que le toca estar oculto que le toca estar escondido porque si se dice abiertamente abiertamente en público o con pretensión de poder pues va a tener las consecuencias que tuvo la UP entonces la subversión es lo mismo que la insurgencia entonces esa subversión se vuelve insurgente es decir se va a rebelar contra el Estado entonces eso es la subversión ¿qué es el clientelismo? que también pregunto esto allá el clientelismo es la red de favores que crean los políticos con tal de ser elegidos es la clientela yo empiezo a vender favores hacer favores te compro el voto te doy cupo en la escuela te consigo un trabajo te doy el contrato etcétera entonces el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción la red de clientela es la red de toda la gente que yo le echo favor y que cuando me devuelve el favor termino yo elegido en un cargo público eso es el clientelismo la puerta de entrada hacia la corrupción la mermelada ¿qué es la mermelada? la mermelada es eso la clientela entonces dicen que les dieron mermelada pues a su clientela entonces yo creo clientela y el favor que le di dicen mermelada ¿por qué? porque los endulcé por eso se utilizaba el cuento de la mermelada porque los estoy endulzando pero entonces esa es una práctica que le atribuyeron al gobierno Santos en el cual pues para obtener beneficios en los congresistas y que les aprobaran los actos de ley en el parlamento y todas estas cosas pues entonces reparto contratos ¿no? les endulzo el oído o el bolsillo y por eso hablan de mermelada ¿pronta qué es el neoliberalismo? el neoliberalismo lo vamos a ver después pero básicamente ¿qué puedo decir? el neoliberalismo es el mismo liberalismo post-soviético es el liberalismo post-soviético cuando se cae la unión soviética el liberalismo tiene todo el liberalismo económico ¿no? tiene toda la vía libre para hacer lo que se le antoje teóricamente en un 80% es la misma teoría económica liberal del siglo XIX solo que el neoliberalismo es el liberalismo del siglo XXI sin un contrapeso como la unión soviética y recuerden todo lo que es derecha es privatización privatización de los medios de producción privatización de los servicios públicos privatización la derecha se resume en privatización entonces ahí podemos ver más o menos eso eso sí lo encuentran fácilmente y aparece en una imagen en Google que se llama el consenso de Washington son una serie de puntos que son prácticamente los 10 mandamientos del neoliberalismo el consenso de Washington ahí lo encuentran que también lo vamos a ver más adelante totalitarismo lo vamos a ver en formas de gobierno federalismo ya lo vimos Dayana por favor echarle una repasada a los videos anteriores los Panama Papers lo que pasa es que Panamá es un paraíso fiscal es decir allá no le preguntan de dónde sacó esa plata ni nada ni le cobran impuestos pero muy breves no le preguntan de dónde la sacó mientras le lleven el capital ellos son felices entonces cuando descubren el cuento de Panama Papers es un montón de oligarcas en Colombia que escondieron sus riquezas en Panamá para no pagar impuestos en Colombia imagínense las bellezas ahora ahora vaya y consulten Google quiénes estaban en los Panama Papers o sea quiénes son esos genios lumbreras vástagos de la oligarquía colombiana que para esconder sus riquezas y no pagarle impuestos a la DIAN mandaron toda esa plata a Panamá donde no les cobraban ni les averiguaban de dónde habían sacado la plata María Alejandra está preocupada por las preguntas ya las tomo la imagen de la diapositiva es una representación que hace Matador del ex procurador Alejandro Ordóñez diciendo que ese tal paramilitarismo no existe porque como dicen que se desmovilizó en un proceso de paz sumamente exitoso propuesto por el señor que le manda saludos al rey de España entonces ese tal paramilitarismo no existe por eso es que los medios de comunicación no salen a decir que son disidencias de los paras dicen que son del grupo X, Y, Z etcétera porque ellos están convencidos que el paramilitarismo desapareció y es la imagen que nos venden por medios de comunicación la denuncia que hace Matador en esta caricatura es ellos salen a decir de dientes para afuera que el paramilitarismo no existe pero detrás de él tienen puesto ese montón de muertos por las disidencias paras es que a Matador también lo han amenazado por eso listo John Deiber hay un hay un dos capítulos en Youtube que se llama el cursillo de historia chipchumbiana en Youtube que es un capítulo de del siguiente programa que hacían Martín de Francisco y Santiago Moure los mismos de la tele letal que ellos van a decir contando la historia de Colombia que el único futuro por eso me acuerdo a tu pregunta el único futuro que hay en este país es que nosotros dignamente caminemos con la frente en alto hasta el mar y nos ahoguemos poco pesimista pero es que si uno lo mira en contexto y con todo este investigación y toda la cosa la verdad es muy desesperanzador ese es el futuro que caminemos si queremos que el país mejore caminemos todo y nos ahogamos en el mar paras son paras César Tolosa me pregunta lo del clan del golfo los usuga la oficina de envigado todos esos que nombran por ahí como bandas criminales todos esos son disidentes de paras obviamente van a recoger uno que otro fariano o sea miembro de las FARC que lo único que sabe hacer en su vida es dar plomo entonces también van a recoger uno que otro pero principalmente todas estas organizaciones son desmovilizados de grupos paramilitares Gustavo Adolfo Roa Marín no te digo porque resulta que a esa gente también la están liquidando por estos días si Faber se llama Cursillo Historia Chipchombiana listo entonces vamos a mirar las dos pregunticas me quedaba una diapositiva y me puse a hablar carreta mejor no la muestro porque se me olvidó cambiar el título o sea el título no es ese ahí el título era la constituyente y se me pasó y pasó todos los filtros no ahí el título era la constituyente el 91 no es el paramilitarismo era el de la diapositiva anterior que avergüenza con ustedes corrección no fe de ratas a finales entonces todo esto va a derivar va a venir después de Belisario Tancur Virgilio Barco él sí va a generar un proceso relativamente exitoso con el M19 el M19 se desmoviliza crea un partido la alianza democrática M19 el presidente posterior a este que va a ser Gaviria va a convocar una asamblea nacional constituyente producto de la movilización política y social que hay de la séptima papeleta de que el partido del M19 como que tiene serias aspiraciones de poder entonces crea la constituyente tiene tres fuerzas la libera la conservadora y la alianza democrática M19 porque pues ellos se fueron al monte bueno no tanto al monte hicieron guerrilla para participar en política ahora pueden participar en política y ser un parte de la constituyente crean la constitución del 91 por eso dice que gran parte de los miembros ex miembros del M19 les debemos la constitución ¿cierto? porque pues de cierta forma ellos fueron los que gestionaron toda la parte de los derechos fundamentales civiles sociales de la constitución pero aún así antes de eso de la constituyente pues hubo unas elecciones habían candidatos que de una forma representaban una alternativa diferente Bernardo Jaramillo Carlos Pizarro Luis Carlos Galán y los mataron los paras ¿listo? ahí termina esa historia y pues viene la constitución después vienen estos gobiernos el arcogobierno de Sanper el gobierno de nada de nada con Pastrana el gobierno de la seguridad democrática de Uribe de ocho años el gobierno de la prosperidad democrática y demás de Santos y en los aquí esa historia ustedes la saben porque la vivieron entonces miremos esta pregunta rápidamente para que porfa la analizamos la analicemos no entiendo tu pregunta Diego voy acá si Andrés es una cosa que me pasa a diario imagíname dando clases de religión esas si llegan quejas a cada rato si esas clases de religión son ay Dios mío son aburridísimas bueno ustedes ahí están diciendo que es la opción B dice los siguientes factores cuáles se relacionan de manera directa con el surgimiento de movimientos guerrilleros en Colombia en la década de los 60 entonces hay cuatro razones también nos vamos a encontrar con este tipo de preguntas que nos van a dar afirmaciones o argumentos que debemos juntar en una opción de respuesta entonces aparece 1, 2, 3 y 4 dice el auge del negocio del narcotráfico en el sur del país esta la sacamos de una vez porque recuerden que el narcotráfico aparece en los 70 no en los 60 ¿vale? la difusión de las ideas que orientaron la revolución cubana tenemos una guerrilla que se crea a partir de este ideal que va a ser el ELN o sea 2 vale 3 el asesinato de integrantes de la unión patriótica no señor no señores no señoritas porque eso sucedió en los 80 y aquí me hablan de los 60 hay que leer muy bien y muy detenidamente entonces 2 y 3 ya murieron 4 los problemas de distribución de la tierra en el sector rural es un problema de toda la vida o sea que es cierto o sea me queda 1 y 4 por ende llegamos a D ¿listo? tengan muy presente eso las fechas las décadas en las que pasan los procesos entonces recuerden descartamos la primera porque en narcotráfico aparecen los 70 no en los 60 y descartamos la y la última perdón ¿cuál fue la otra que descartamos? la difusión de las ideas que orientaron la revolución cubana la revolución cubana en el 59 o sea que sí hace parte de este proceso y el asesinato integrantes de la unión patriótica sucede en la década principalmente en los 80 aunque eso se alcanza a extender a parte de los 90 ¿listo? no señor Eric los movimientos guerrilleros son anteriores recuerda que incluso habían guerrillas liberales en los llanos que se generaron después del bogotazo en el 48 sí ah sí perdón uy qué descalabro el mío sí es 2 y 4 o sea la B uy gracias qué pena qué pena los que me corrigieron allá sí lo siento es que ya es tan tarde uno no coordina bien miremos la última y son dos últimas que son muy breves y nos vamos y queda pendiente entonces ya terminamos la parte de historia la próxima empezamos economía y política sí que ya es que ya es tarde hace frío y estoy lejos de casa pues aquí hay que hacerle cuña promocional y publicitaria al mecenas de este proceso educativo y pedagógico que es puntaje nacional Colombia que pues son los que nos dan nuestros honorarios entonces en la primera dice escoja la opción que ordene según sucedieron los siguientes eventos relacionados con el proceso de configuración histórica del sistema político colombiano entonces Frente Nacional sabemos que esa vaina empieza en el bueno en el 58 sí en el 58 la violencia política la podemos entender un poquitico antes porque eso fue todo lo que nos llevó al Frente Nacional entonces dos antes que uno elección popular de alcaldes esto lo crea la constitución del 91 o sea que esto ya va como de último y la aprobación del voto femenino sabemos que fue en el gobierno de Rojas Pinilla entonces yo diría va primero la violencia política o sea dos y ya con eso supe la respuesta porque la única que empieza con dos es la C entonces va dos cuatro la aprobación del voto femenino que sucede como en el 54 cuatro no me acuerdo exactamente después viene uno que es el Frente Nacional y después vendría tres que es la elección popular de alcaldes que sucede en la constitución del 91 entonces la opción correcta es sí listo ya verifique bien y la cuatro o que aparece con número cuatro que es la que aparece en la parte de abajo el paramilitarismo en Colombia se originó como reacción A entonces el desarrollo e incremento de la guerra en Colombia cierto dos la ausencia del estado en ciertas regiones del país también es cierto la autodefensa de las comunidades frente a las BACRIM sabemos que las BACRIM son las disidencias de los paras o sea ahí no va y cuatro el deseo de las regiones de independizarse yo sé que hay muchos que sueñan con la república independiente de Antioquia pero no eso no ha sucedido entonces tres y cuatro mueren por ese argumento nos quedaría uno y dos que viene a ser la opción B ¿listo? entonces les recomiendo mucho los textos la de la nueva historia de Colombia Colombia una nación a pesar de sí misma de Buznel el de Marco Palacios y Fran Zafor que es Colombia país fragmentado están los textos de todos los textos de violencia de Daniel Peco entonces lo encuentran ahí en la biblioteca en la bibliografía que yo les envié el clan de los doce apóstoles la guerra las guerras de la paz por las sendas del huérrimo y refundaron la patria entre otra bibliografía y pueden ampliar todo esto en eso entre más claro tengamos todos los conceptos todos los los tiempos los años los personajes las fechas más fácil se nos hace responder este tipo de preguntas estas preguntas no son difíciles lo difícil es tener toda la información para poderlas responder cuando ustedes tienen toda la información para poderlas responder esta va a ser la parte relajada de la prueba listo entonces qué fecha tiene la violencia política básicamente desde el asesinato de Gaitán si lo queremos delimitar pero desde antes tenemos unos procesos regionales la violencia política a nivel nacional se va a disparar después del 9 de abril del 48 entonces chicos no olviden por favor que la próxima semana nos vamos a encontrar en clase de ciencias sociales a las 5 y 30 el lunes 16 de julio a las 5 y 30 el próximo jueves en este mismo horario y por este mismo canal estará la profesora Mónica y su clase de lectura crítica entonces para que por favor si vienen solamente a verme gracias nos veamos el día lunes entonces no olviden suscribirse al canal de Puntaje Nacional darle like a los videos repasar y estudiar mucho cualquier inquietud y comentario al correo socialesyciudadanas arroba puntajenacional punto c o a la persona que me ha escrito ya se me olvidó el nombre que me envió una pregunta la voy a poner en el repaso por eso no le he respondido no es de puro odioso para socializarla con todos bien eso sería todo por hoy y que su majestad los bendiga porque les mandó saludos claro él nos conoce a todos y nos devolvió los saludos saludos a su mamita de parte de de su majestad Felipe VI de Borbón y nada que la fuerza los acompañe y nos estamos viendo el próximo lunes a las 5 y 30 de la tarde que cuál el correo me preguntan por allá es sociales y ciudadanas arroba puntajenacional punto c o listos muchachos que la fuerza los acompañe nos vemos en el próximo lunes que la fuerza nos vemos en el próximo lunes